Bueno, llegamos a la casa de Sara. Hola, Sara. Buenos días. ¿Vamos a pasear por Gracia? Sí, vamos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, el día de hoy he venido a visitar a una amiga que la van a conocer. Es una gran amiga, es una amiga francesa. Y he venido aquí, estoy en la estación de Lesseps, en el barrio de Gracia. Quería mostrarles un poco sobre este barrio. Y justamente mi amiga Sara es una Gracia lover. Pero antes les quería mostrar un poquito el mapa de Barcelona. Ahí les estoy mostrando los principales, como que los principales distritos que tenemos aquí en la ciudad. Para que se vayan familiarizando. Bueno, ahí lo vemos calmadamente. Y ahí vamos a ver lo que es Gracia. Y ahora sí, la voy a ir presentando. Ella es Sara. Hola. ¿Qué tal? Y ella va a ser... ¿Cuánto tiempo vives aquí ya en Gracia? Dos años. Dos años. Dos años. Así es que va a estar muy bueno porque nos va a mostrar un poco los principales lugares aquí de Gracia. No sé, es que tienes todo en Gracia. Es por el tema que la gente que vive en Gracia nos sale de Gracia porque... Es que encuentras todo aquí, ¿no? Sí. Banco, restaurantes. Banco, para salir. La vida nocturna. Sí, exacto. Y todo es muy cerca. Pero también estoy muy tranquilo. Me gusta el barrio porque es un poco intergeneracional. Hay personas mayores, familias, jóvenes, niños. Y veo que hay mucha gente así de todas las nacionalidades que viven por acá. Mira, esta partecita está muy bonita. Y acá Sara se está yendo. Ella cree que se va a trabajar. Está en su ruta del trabajo. Bueno, y ahora estamos llegando... ¿Esto de verdad cómo se llama Sara? Se llama Plaza Virreina. Plaza Virreina. Sí, reina. Por la iglesia, me imagino. Vale. A ver. Y bueno, aquí hay un baguesterazas. Sí, a ver. Y muchas veces se le dan cosas. A ver, hay que acercarnos. A ver qué cosa más hay. Guau. ¿Qué cosa hay acá? Estamos organizando algo, creo. Sí, mercadillos. Hoy día. Ah, los mercadillos que son típicos aquí. Ah, bueno, acá está. La Plaza Virreina por... Ya por la iglesia. Por la iglesia. Ahora la enfocaremos. Me gusta el estilo de Sara cuando baila. Bueno, y estamos acá, Plaza del Diamante. Acá, bueno, no sé exactamente qué están celebrando. No sé, ¿qué de especial tiene esta plaza? ¿Qué tiene? Bueno, para mí tiene una tienda de comida portuguesa. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Y bueno, estamos acá llegando a este restaurante que nos comentaba Sara de la Casa Portuguesa. Y ahora quiero mandar un saludo a mi amigo Pedro, que ya lo extrañamos mucho. Pedro, mira. Sara, por favor, enfócalo que... Pedro, cuando vengas, nos venimos aquí a la Casa Portuguesa. Bueno, entonces ahora estamos llegando a una de las calles, creo, más bonitas, en mi opinión, una de las más bonitas de aquí de Gracia. Confían en mí. Ahí dice Carre de Verde. Bien, tenemos acá los cines Verde. Y justo yo vine hace una semana a ver el Joker. Ahí está el Joker. ¿Lo has visto ya, Sara? No. Bueno, y Sara, ¿y cuál es otra razón por la que tú vives aquí en Gracia? ¿Te gusta el ambiente? Sí. Tiene un poco de... Bueno, mi casa antes era un pueblo al lado de Barcelona. Ok. Que ahora está despegado, pero todavía se siente un poco este ambiente de pueblo. La gente se habla, se saluda. Ok. Se siente como un barrio. Sí, un barrio. No te sientes anónimo. Si un día, noche, dinero, una tienda, te dicen mañana para. ¿En serio? Sí, no en cada sitio, pero a veces... No, no, claro, cuando ya te conocen. Sí, exacto. Bueno, pues muy bien. Mira acá, qué lindo. Y bueno, y también acá veo que siempre es, creo que es el distrito de la comida libanesa. Sí, del medio ambiente. Este sitio es muy bueno. ¿Lo pasa? ¿El piano? Ah, el Kinocti, ¿eh? Estamos atrás. Buenísimo. Ahí pondré una foto de Kinocti. Acá tenemos el piano, mamá, para los que se quieren poner guapos. Una librería muy buena también. Bueno, así que si están aquí por Barcelona, ya vean, si es que quieren mudarse aquí a Gracia, esto podrán ver todos los días. Hay librerías también. Es como que es un distrito muy cultural también, ¿no? Sí, va el cine y las librerías. La gente comiendo arriba en sus terracitas, típico. Acá también va el librería. Sí, seguramente. Las bicicletas. Bueno, Isabel, ¿y otra razón por la que nos puedas decir que estás aquí en Gracia? No sé, es un... Cuando busqué el piso, intenté buscar otros barrios. Ok. Pero el día que fui a visitar esto donde estoy ahora, lo sentí tan feliz solo caminando en las calles. Y pensé, bueno, lo siento tan bien. Sí, es cierto. La tranquilidad. Sí, es cierto. Aparte que a Sara siempre le gustó Gracia, o sea, le gusta Gracia. Y creo que, bueno, hay mucha gente que dice, cuando vives en Gracia ya solamente te quieres quedar a vivir ahí. Bueno, estamos viendo aquí, esta es una de las heladerías favoritas, la deliciosa gelatería italiana. Bueno, y Sara no se ha resistido y creo que se va a comprar su helado. Y bueno, hemos llegado aquí, miren, al bar de gatos. Hay un gato durmiendo, pero no hay que despertarlo, ¿no? Bueno, respete, es un amigo, no un juguete. El spa de gatos. Y acá están los horarios si quieres venir al spa de gatos. ¡No, no, no! Bueno, ya saben, chicos, si están en Gracia y quieren venir a ver gatitos, ya está. ¿Sí? ¿Dónde estamos llegando ahora? ¿Estás a ver son? Pero en verano esto es una locura. En verano la gente, no sé, para que puedas encontrar sitios vacíos aquí en las terrazas, es algo de milagro. Es que de club no hay muchos clubes aquí, pero para salir a unos bares, hay muchas terrazas. Y como hemos comentado, es la opción de barata, de sentarse en el suelo y de traer su cerveza, y no pagas hacer una copa. Sí, y te ahorras, ¿no? Y como, justo me contabas algo de que está alejado de la playa. ¿No sientes que como una desventaja o qué? No, lo único malo es que para llegar a la playa tardas un poco. Ok. Escoge un bus, un metro o la bici, o claro, la fella hora, más o menos para llegar. Es el parque, es el de la montaña, pero sí. Ok. Bueno, hoy hemos estado caminando, ya empezaba a llover, así es que nos hemos metido a esta... Uff, hasta que pase la lluvia. Bueno, hola, hemos llegado a la plaza de... Vila de Gracia. Acá le voy a enseñar acá el nombre. Está acá. Estoy escondido también. Vila de Gracia. Aquí casi, bueno, una cosa que acá en Barcelona, normalmente los nombres de las calles siempre están al inicio de cada calle. Ok, bueno, vamos a pasar por acá. Hola, ¿qué se tuve? Ahora te enseño la torre. Sí. Bueno, estamos viendo acá esta plaza. Esa es el ayuntamiento también. Miren acá. Miren, chicos, si ustedes no pueden ir a Londres, pueden venir acá y se sienten en Londres. Ya está. Bueno, y acorde a Intuzara, tenemos aquí a Tiramisu, que es un buen café. ¿Te gusta? El mejor café de Gracia. Dicen mucho. Dicen mucho, pero tú has venido acá. Sí, está. Bueno, miren, tenemos acá. Sí. Bueno, saben, si quieren tomar un buen café, pueden venir por acá a esta plaza. Las farolas. Perfecto. Mira, el tamaño de las sierras es muy activo. Es que siempre pasamos con gente y pasas casi una persona. Movilizarte es... Pasan de una en una. Ahí está Sara. Vamos a estar atrás. No podemos ir juntas. A ti te gusta mucho estar dentro de la ciudad, rodeada de gente, de bares, de restaurantes. No te hace mal escuchar ruido. Entonces, creo que Gracia es el distrito para ti. Mira la fruta. El queso. Acá tenemos el queso. Uy, qué rico aquí en Francia, el queso. Obviamente acá no puede faltar el jamón. Bueno, Sara está emocionada con el queso. Acá tenemos la salchicha. También. Y bueno, acá también te venden comida ya, comida hecha. Siempre es importante, a veces, a veces venir a los mercados es mucho más saludable en vez de estar comprando en el supermercado. Ahora, es un poco más caro también. No porque estás en un mercado es más barato. No, pero es la calidad. La claro, totalmente. Y voilà. Esta es la casa de Icens. Donde he vivido también, Gauri. Ah, también vivió aquí. Sí. Que a veces se notan mucho aquí, pero hay una influencia oriental un poco también japonesa. Ah, sí. Algunos detalles. Como aquí las ventanas parece un poco japonés. Y miren, este es el edificio que es tan bonito. Además, creo que como la gente no viene mucho por acá, ¿no? ¿Cómo que no es muy conocida? No es conocida todavía, pero a veces... que está justo en Carrero de las Carolinas. Y acá la tenemos. ¡Qué guapa, ¿no? No, no. Ahora vamos a ver el sitio más importante. ¿Cuál es el sitio más importante? Más importante que todo. Micaela se llama. ¿Y qué es Micaela? Es un sitio que vende, bueno, vende muchas cosas, pero vende pizza. ¡Ula! Mira, pizza. A mangiare, a mangiare. Vamos a mangiare. A mangiare, a mangiare. ¡Ula! Y ahí tenemos a Lezara. Vamos a enfocar la pizza. ¡Ula! Mira, esta pizza tiene buena pinta, ¿no? Y vean la felicidad. Gracias a él. Bueno, dale la primera mordida. Esa es Micaela. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, ya saben, tenemos a Micaela. Ahora pondré la dirección en la acá bajito. Ah, ¿sí? Los italianos dicen que es buena pizza. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Si un italiano dice que esta pizza de Micaela es buena, es porque es buena. Porque italiano, muy exigente en el paladar. ¡Mamma mía! Dobrar y comer aquí. Esta es la técnica de Sara. Lorenzo, avísanos si está correcto o si está cometiendo una aberración con la pizza. A ver la pizza. ¡Uy, ya! Sí, amigos. Bueno, amigos, y después de casi una hora, dos horas caminando, hemos terminado con el video aquí con el fondo musical. Un fondo musical gratis. Espero que les haya gustado mucho el video. Y, bueno, ya saben lo que es gracia, ¿no? Y, bueno, espero que les haya gustado. No sé, Sara, si quieres agregar algo más. Bueno, ella sigue disfrutando. Ella está feliz con su pizza. Eso es lo más importante. Bueno, lo único que puedo decir es que no conozco a nadie que ha vivido en casa que se ha mirado en el barrio después. Entonces, una vez gracias, siempre gracias. Gracias, siempre gracias. Bueno, obua, que les vaya muy bien. Ya saben, si les ha gustado el video, le ponen like o si les ha gustado la pizza o si les ha gustado Sara. Ah, chicos, por favor. Se suscriben aquí también al canal que es muy fácil. Y, bueno, será hasta la próxima. ¡Chau! No sé por qué hay gente que se gasta 20, 30, 40 euros por un buen estuche de móvil. Cuando Sara, enseña tú, por favor, tu estuche, una media y es feliz así. Y cambia todos los días de media. Así. Bueno, espero que cuando estén viendo este video hayan comido. Porque si no, le va a provocar comerse una pizza. Ahora voy a comer un poco más de pizza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!